Bueno, buenos días. Vamos a empezar la segunda jornada de este curso que yo creo que es bastante interesante. Ayer hablábamos de temas de gestión, de formación, acreditaciones, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a empezar con una cosa que ayer se tocó por negativo, pero que hay que empezar a pensar en positivo, que es la colaboración con otros servicios. En este caso, con el servicio de farmacia, que yo creo que dentro de la gestión de los servicios es muy importante en cuanto que mejora la calidad asistencial, va a mejorar la seguridad de los pacientes y está claro que va a conseguir un ahorro económico que al final es lo que nos están pidiendo. Bueno, para hablar de este tema y de la creación de un grupo de trabajo entre nuestra sociedad y los farmacéuticos, va a hablar la doctora Iria Miguens, que bueno, ya la conocéis de más veces, yo creo que es una persona primero capaz, segundo trabajadora y que siempre ha estado luchando por mejorar las cosas en los servicios de urgencias y dentro de la sociedad. Bueno, nada más. Después haremos una roda de preguntas y a ver si conseguimos sacar algo en claro que nos pueda ser útil. Bueno, buenos días a todos. Yo efectivamente vengo a hablar de la colaboración de los servicios de urgencias y el servicio de farmacia y el motivo de que la primera diapositiva de mi charla sea el cuadro de Filopómenes al descubierto, de Rubens, es porque es la primera colaboración que existe entre Rubens y Snyder y os explico por qué. Esto es el cuadro definitivo, ¿vale? Y esto es el boceto. El boceto lo ha hecho Rubens solo y yo creo que si lo comparamos con la colaboración, bueno, pues es obvio cuál es el que gana, ¿no? Bueno, ¿por qué una colaboración con el servicio de farmacia? La evidencia nos apoya, eso está claro, ¿no? O sea, el titular tan ramplón como cierto es que los equipos de urgencias creen que la atención mejora cuando hay un farmacéutico hospitalario, es obvio. Sí que es cierto que desde 2015 y en adelante, pues sí que hay mucha más evidencia, pero bueno, hay artículos ya de 2002 en el que, pues sí, el farmacéutico mejora en términos de, ahora lo veremos, de seguridad, de calidad, ¿no? La asistencia a nuestros pacientes en los servicios de urgencias. Él es Héctor Alonso, es el coordinador de Red Faster, que es la sección de urgencias de la Sociedad Española de Farmacología. Participó ya en diversas actividades con nuestra sociedad y es otro de los impulsores del grupo, ¿vale? Y de los que va a estar colaborando nuestro grupo de SEMES Pharma, que os presentaré a continuación. Esto, sin duda, fue un cambio en la visión del servicio de farmacia en los servicios de urgencias porque el Board of Pharmacy en 2017, pues decide de alguna forma reconocer la especialidad de urgencias en los farmacéuticos en Estados Unidos. Bueno, ellos creen, su firme objetivo de alguna forma, desde 1976, que es cuando se crea el Board, que los farmacéuticos tienen que pasar a ser miembros integrales de equipos multidisciplinarios, que es lo que estamos buscando en nuestro grupo, ¿no? O sea, que formen parte del servicio de urgencias, pero como colaboradores, uno más. En este artículo de 2018, está aceptado en enero, o sea, que realmente no está ni en papel, lo tenemos todavía online, pues se definen muy bien las actividades que hace un farmacéutico en un servicio de urgencias. Yo he recogido, pues, las que me parecían más significativas y, de alguna forma, los que estamos haciendo en el servicio en el que yo trabajo, que es el servicio de urgencias del Gregorio Maraño. Bueno, pues de alguna forma, a pie de cama, ¿no? Pues el farmacéutico viene con nosotros, hace el pase de visita, cualquier consulta que tengamos acerca de fármacos, para eso son ellos especialistas, ¿no? En el medicamento. Podemos hacerla, porque tienen un despacho in situ, nuestra área de observación, después os explicaré un poquito más el plan, pues se dedican también a hacer protocolos, evidencia, revisión, válida medicación, investigación, colaboran con otros adjuntos del servicio, haciendo, bueno, mejorando de alguna forma lo que es la gestión del medicamento. Y esto, no sé si la imagen se ve muy bien, pero es un flujo de trabajo que viene definido en ese artículo que os decía previamente, del farmacéutico en urgencias, ¿no? Vemos que en los diferentes pasos el paciente llega al servicio de urgencias, el médico lo atiende, ya tenemos alguna posibilidad, ¿no?, de que nos informe, bueno, pues si tenemos dudas acerca de toxicología, de lo que sea, de la duda que tengamos acerca del primer paso. Bueno, después, una vez que se ordena la medicación, que también podemos consultar, o sea, ya veis que las flechitas directamente son las intervenciones posibles que tendría el farmacéutico, yo creo que son muchas. Después, cuando la enfermera se disponga, pues a la administración del fármaco, también pueden darnos apoyo a la hora de la administración, bien en persona o bien por las guías y protocolos que tengamos en el servicio. Y después, otro de los pasos que me parece quizás de los más importantes es cuando se revalúa el paciente y se decide, ingreso alta, bueno, pues tanto al ingreso tienen su cabida y tanto al alta, ¿no?, en educación, conciliación e incluso para después revisar tratamientos o resultados en colaboración con microbiología. Voy a ponernos un ejemplo y, de alguna forma, la justificación de por qué creo que sí tiene sentido el grupo de trabajo de Semespharma, basando en ejemplos concretos que, bueno, pues se sacó de mi servicio. Hicimos una comparación de la atención farmacéutica tradicional, que es la que se estaba haciendo hasta el momento en el que se implementó el servicio de farmacia en relación con el servicio de urgencias y lo comparamos con la atención farmacéutica avanzada, la tradicional, bueno, revisión de orden médica desde la farmacia y solo con datos que proporciona el programa de prescripción electrónica, el farmacéutico centrado en el fármaco, no en el paciente. Atención farmacéutica avanzada, el farmacéutico presencial en el servicio de urgencias, contacto directo con nosotros, ¿no?, con médicos, enfermeros, con los propios pacientes, se centra en el paciente. 51 pacientes fue lo que fuimos comparando, ¿no?, para ver qué datos podíamos obtener y así, grosso modo, lo que obtuvimos que, con significación estadística, el número de recomendaciones y la calidad de las mismas habían aumentado. Lo hemos medido con el índice NCCMRP en relación con la calidad y la seguridad del paciente. Se observó, por otra parte, la menor necesidad de avisar al médico de guardia porque la medicación, bueno, pues estaba, además de revisada por el propio médico, pues también por el farmacéutico en colaboración, insisto. Otro de los ejemplos, quizás el más destacable, ¿no? Se hizo una reestructuración del uso de medicamentos en el servicio. En 2012 fue cuando se hizo. Los tres puntos así fundamentales, sin entrar en detalles, se realizó la dispensación automatizada, se cambió eso, se instauró el despacho satélite, el servicio de farmacia que os decía, que pasó a estar en nuestro propio servicio, en el área de observación, con dos farmacéuticas presenciales y se remodeló la isla de preparación de la medicación. O sea, que sí que hubo cambios estructurales. ¿Qué es lo que se midió? Bueno, pues el gasto. De 2012 a 2013 conseguimos con los diferentes cambios y teniendo dos farmacéuticas en el servicio de urgencias que se hayan ahorrado 160.000 euros. Además de esto, he de decir que se incrementó en un 38% el número de fármacos que teníamos, ¿vale?, en el mismo espacio y con un ahorro significativo de un 23%, casi 24. Por otra parte, estuvimos también trabajando en un proyecto que, bueno, que es reciente para homogenizar la transferencia, los servicios de urgencias y los servicios de emergencia de nuestra comunidad. Lo que hicimos fue, pues de alguna forma, homogenizar el intercambio de bombas de perfusión y estandarizar las diluciones. ¿Quiénes? El servicio de urgencias, los servicios de emergencias y los intensivistas. Por supuesto, participamos todo el equipo, médicos, enfermeros y farmacéuticos. Conseguimos, bueno, pues seis fármacos que de alguna forma son los que consensuamos, eran los más habituales a la hora de intercambiar tanto las bombas como las diluciones que traían los pacientes previamente a la hora de pasar por el servicio de urgencias y después, posteriormente, por intensivos. Pues para ponernos de acuerdo, estamos pendientes todavía de medirlos porque sí que nos interesaría saber, bueno, ya no en términos de seguridad del paciente, sino también de gasto, ¿no?, porque supondrá un gasto, claro. Cuando llegan al servicio de urgencias se tiraban previamente las bombas, cambiábamos las diluciones. Grupo de trabajo, Semespharma. Nace un poco de todo, quizás más de la evidencia que de la obviedad. ¿Qué es Semespharma? Bueno, pues Semespharma es un grupo multidisciplinar, de expertos en aspectos clínicos y técnicos del medicamento, pero insisto en lo de multidisciplinar. O sea, es obvio que un servicio de urgencias, o sea, con todas las peculiaridades que tiene, todas ellas maravillosas probablemente. La multidisciplinaridad es una de ellas y me parece que el grupo de Semespharma va a tener todavía más relevancia, ¿no?, porque insisto en que creo que el equipo va a cobrar especial importancia en él. Va a ser un grupo transversal y de apoyo al resto de grupos de trabajo. Y sobre todo lo que queremos es centrarnos en aspectos relevantes del uso de los medicamentos en urgencias y emergencias. ¿Cuáles van a ser los objetivos del grupo? Bueno, pues tres puntos, ¿no? La creación de contenido original y específico, bueno, pues todo lo que haga falta respecto a la selección, dosificación, consultas que tengan los propios socios, ¿no?, y los miembros de los diferentes grupos de trabajo, por definición. O sea, cualquier consulta tendremos, perdón, un e-mail propio para que podáis en todo momento consultar. Seremos los suficientes miembros en el grupo para que de alguna forma podamos hacer la oferta necesaria para toda la demanda que sea mucha que tengamos. Se realizarán jornadas específicas, la formación, ¿no?, todo en relación con el medicamento y jornadas en colaboración con otros grupos de trabajo. Por eso os digo que va a ser todo muy transversal y muy multidisciplinar. Y, por supuesto, todo lo que os haga falta en cuanto a elaboración de guías, de protocolos y que haya alguna duda, pues también el grupo tendrá su cabida. Este es el e-mail provisional. A medida que vayamos desarrollando el grupo, se presentarán Toledo en la reunión de grupos de trabajo y demás, pues bueno, tendremos ya… lo iremos cambiando, os iremos anunciando. Pero este es el provisional. Por si queréis ya participar en el grupo o si consideráis que haya gente en vuestros servicios que le interesaría a vuestros farmacéuticos, a dudas que tengáis, nos podéis escribir y os responderemos pronto y seguro. Y, bueno, este es el cuadro final de Rubens y Snyder, en el que ya no hizo falta boceto. Snyder pinta el cuerno de la abundancia, Rubens las tres ninfas. Y creo que es una verdadera obra de arte. E, insisto, el boceto ya estaba hecho previamente y habíamos ganado todos. Y nada más. ¡Aplausos!